¡Ahhh! 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 Échale, compadre! No te rajes tú también Que ella fue la que se rajó primero, hombre ¡Sancocho! ¡Inocentes! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, 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 tum, tum, tum! ¡Pancoco! 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 ¡Ito y Gusto! ¡A potad! ¡Aynefres! Tú no me lo vas a creer ¡Aynefres! 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 La Flaca, se la pegó, pero con otra mujer Oye, Fresco, Apotavie La Flaca Oye, Fresco, Apotavie Oye, Fresh a Potovie, comprarte una peluca y vestirte de mujer. Oye, Fresh a Potovie, y a la que le sirve el sombrero, Oye, Fresh a Potovie, que se lo ponga. Oye, Fresh a Potovie, comprarte una peluca y vestirte de mujer. Oye, Fresh a Potovie, comprarte una peluca y vestirte de mujer.